En ese caso no estarían los 15 concejales del Partido Popular en las listas electorales. Si de verdad, como se pretende por parte de algunos decir que si había habido alguna venganza o había habido algún ajuste de cuentas, entonces no estarían los 15 concejales del Partido Popular en la lista electoral. Es la mejor prueba de que eso nos ha producido. ¿Y cuál es la razón, por ejemplo, de que Loreto Sordo o Javier Ramírez no estén en los puestos de salida? Porque, insisto, es muy complicado cuadrar unas listas electorales, pero lo que no es complicado es contar con personas. Y se cuenta con Loreto Sordo y con Javier Ramírez porque, aun no estando en puestos de salida, lo cierto es que están en la lista electoral. Y, por tanto, cuando uno firma la lista electoral de un partido político, es obvio que el partido político cuenta con esas personas, porque si no, no se les hubiera permitido estar en la lista.